Pues la verdad yo te escribí porque venía en el programa de español, de la materia de español y yo pensé que no iba a haber respuesta y todo el mundo pensó eso porque casi no nos ponen atención las autoridades de esta ciudad a nosotros. Y entonces fue impresionante saber que me hayas contestado y que me hayas invitado al Palacio Municipal. Fue una experiencia muy muy bonita y te doy las gracias. No hay de qué, pues para mí fue también sorpresivo recibir una carta, ya casi nadie las escribe y agradecí mucho también la iniciativa de las maestras. En mi caso personal ha habido muchas maestras y maestros que me han inspirado a lo largo de mi vida y ha sido un gusto conocerte, conocer a tus compañeros, a tus compañeras, a tus maestros y por supuesto que vamos a ser un gran equipo para trabajar todos juntos por esta ciudad que es nuestra casa. Cuenta con ello. Muchas gracias.